Hola, hijo. ¿Qué te pasa en la mano? ¿Cómo que nada te has hecho de nada? Me da un golpe. ¿Se ha ido? No me apetece hablar. A mí tampoco me apetece hablar, pero hay que hacerlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha cagado? No me digas que has vuelto. No. Dime la verdad. ¿Que no? ¿Has desayunado? ¿Sabes cuál es mi problema, mamá? ¿Cuál? Me de hoy demasiada importancia a mí mismo. Vivo encerrada en mí. En mí. Solo pienso en mí. Yo no sé cómo lo hacéis. ¿Y el qué? Conformaros. Conformaros con todo. Con el piso, con el barrio, con las vacaciones en la playa, regalos de Navidad, con todo. Pero aceptar no es conformarse. ¿Qué? 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 ¿Tú estás segura de que soy hijo tuyo? Tú eres de tripa el gitano. Llámala. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Búscala. No tengo derecho a pedirle que vuelva. Pues ella sí que tiene derecho a que se lo pidas. Karen. Te voy a calentar un café. Anda, date una ducha. No tengo derecho a pedirle que vuelva a pedirle que vuelva a pedirle 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 a pedir